Buenas noches. Vamos a iniciar lo que hay con la clase de Historia Universal, que es el segundo tema, porque el primer tema era introductorio que yo lo hizo ya un colega mío. Entonces, vamos a continuar con él. Segundo material, ¿cuál es el segundo tema que viene? O el primer tema, ya mejor dicho, porque el anterior tema fue introductorio. ¿Qué te vamos a tratar hoy? María, Carlos Alberto, Judith, Nicole, ¿qué tema vamos a trabajar hoy? Niños, ¿están ahí, no? La hominización y la prehistoria. Claro que sí, Milagritos Casas, claro. Cuando hablo de hominización, hablo acerca del proceso que el hombre ha seguido largo el tiempo en base a lo que es la evolución. Lo que en otros textos también le llaman antropogénesis. Entonces, vamos iniciando. Por cierto, he colocado material en la plataforma, y ahora te voy a explicar cómo tienes que usarlo para que complemente en la clase el día de hoy. ¡Cálmate! ¡Qué bonita! ¡Eso no puedo creer! ¡Cálmate! ¡No puede ser! Te escuché. Ahí tenemos, antropogénesis. A ver, si yo digo antropogénesis, si yo quiero definir o establecer el concepto, el significado de esta palabra, utilizando la etimología, recuerda, ¿qué es tuya la etimología? ¿Qué es la etimología? El significado de las palabras o el origen. Exacto, utilizando raíces griegas o latinas. ¿Es así? Por ejemplo, aquí, la palabra antropogénesis deriva, como dijo mi amigo Carlos Alberto, de dos raíces griegas. Antropo, que significa hombre, y génesis, origen. Por lo tanto, el origen de la condición del hombre, el origen de la condición, el inicio de la humanidad, claro que sí, Nicole, el inicio de la humanidad. Pero mira, un detalle. Estamos en una academia que tiene una visión del mundo. Nuestra visión del mundo es una visión científica, una visión materialista, como muchos de ustedes ya lo saben y lo conocen. ¿Sabes tú que hay solamente dos visiones del mundo con las cuales nosotros podemos interpretar cómo funcionan las cosas? Una visión idealista y la visión materialista. Por lo tanto, si estamos acá haciendo ciencia, ¿cuál es la visión que nos corresponde tener como un joven que es materialista? Tomando en cuenta la visión materialista, vamos a estudiar bajo ese enfoque el origen de la condición. Es decir, no vamos a entrar, pues, en lo que viene a ser la visión idealista. Porque casi todas las religiones, que ya luego hablaremos posteriormente, manifiestan, pues, que el hombre fue creado de imagen y semejante por un ser divino, cuasi divino, omnipotente, omnipresente, como quiere llamarlo, llamado Dios. Entonces, esto no va a entrar en, no vamos a discutir, porque esta visión idealista es base de las religiones que ha existido en el mundo. Y tú sabes, pues, que la religión es una creación fantástica, alegórica y real de las limitaciones del hombre por explicar su entorno. Y la religión cumple una función respectiva. Y la religión no es adecuada para explicar, porque la religión se basa simplemente en una cuestión de fe. No presenta pruebas, evidencias, como si lo ha hecho la postura materialista, la postura científica. ¿Sabes por qué la iglesia se basa en lo que llaman los dogmas? ¿No es así? Toda iglesia tiene un conjunto de dogmas. ¿Sabes de qué quiere decir cuando digo que la iglesia tiene un conjunto de dogmas? ¿Sabes qué es un dogma? Dentro del punto de vista de las religiones en general. No de la religión católica específica, de las religiones en general. ¿Qué será un dogma, mi estimado jovencito? De repente, por eso de filosofía te lo he explicado. Me dicen si creo en Dios, me dicen. Yo creo en mí mismo, mi estimado. Creo en mi potencial, en mis capacidades que pueda hacer y las metas que pueda alcanzar. En nadie más. Pero volvemos al tema. La palabra dogmas. La palabra dogmas son verdades absolutas que tú requieres creer sin comprobación. Porque tú tienes una cuestión de fe. Eso dicen las religiones. Las religiones dicen. De acuerdo a cómo tú te has comportado en tu vida terrenal, si has ido las normas de tu religión y tu Dios, cuando tú mueras, tu alma, tu ánima, como quieras llevarse, se irá directamente al paraíso. Si no, si ha sido un ser miserable, se irá directamente al infierno. Pero obviamente, tú sabes muy bien que científicamente no hay prueba objetiva, concreta de que exista infierno paraíso. ¿O hay una evidencia científica de que esto existe? Obviamente no. Es una cuestión de fe que la iglesia manifiesta. Tú debes creer sin comprobación. Y eso es algo que limita mucho, pues, el conocimiento. Tú sabes que el conocimiento tiene que ser comprobado, experimentado en la práctica, en la realidad, para corroborar sus propuestas. Si no, no sería ciencia, pues. Entonces, a eso vamos a ceñirnos. A lo que es la posición materialista o la posición científica. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, dice, la antropogénesis es el estudio científico del origen del ser humano en base a la única teoría que explica esa, que es la evolución. ¿Y qué es la evolución? Bájale un poquito. ¿Qué es la evolución? ¿Qué entiendes por evolución, mi estimado jovencito? Gracias. ¿Saben qué es evolución? Desarrollo. Desarrollo, cambio, transformación, que será a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la antropogénesis dice que el hombre es un conjunto de constantes cambios acontecidos en un determinado proceso de tiempo. Es importante que el hombre no es creación de ningún ser divino, sino producto de una serie de cambios. ¿Y cómo es la evolución, mi estimado jovencito? ¿De lo simple a lo complejo? ¿O de lo complejo a lo simple? ¿De lo simple a lo complejo? De lo simple a lo complejo, pues. Y si tú revisas las leyes del materialismo y las leyes de la dialéctica, que supongo algunos de ustedes conocen, la dialéctica dice que todo está en constante cambio, todo está en constante transformación, todo está en constante movimiento, todo está en constante dinamismo. Y el hombre no es ajeno a él. Por lo tanto, hay nadie universal que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se... Si nadie crea ni nadie destruye, solo se transforma. Por lo tanto, si la materia cambia, se transforma, ¿el hombre es o no es materia? ¿Ah? ¿Qué me dices? Si es materia... Y somos la materia más altamente evolucionada. Al menos en este planeta, no existe ningún espécimen biológico superior en grado complejo de evolución que se compare con el hombre. Si tú algún día encuentras en este planeta un espécimen biológico que supere en grado evolutivo al hombre, pásame la voz, llamamos a National Geographic, Discovery Channel y te hacemos famoso. Pero hasta el momento no, pues. Por eso que el hombre es la máxima expresión de la evolución de la materia. Y todo está en grado tú. Es que es una cuestión, eso, mi estimado, de que la ciencia dice, y me atrevo a decir lo siguiente, sería un poco egoísta, egocéntrico, pensar que somos el único confín del universo con vida. Tú sabes que en el universo las distancias se miden en años luz. Por ejemplo, para ir al planeta más cercano, que es Marte, que están haciendo investigaciones en un transbordador espacial o a una velocidad determinada, ir a Marte nos puede costar hasta 25 años. En promedio. Mira, Marte, imagínate galaxias lejanas, galaxias distantes. Entonces, puede haber otras formas de vida en otros confines del universo, en otras galaxias. Claro, vida superior a la nuestra, la forma de vida inferior a la nuestra. Lo que pasa es que el universo está en expansión y el hombre realmente conoce una milésima parte del universo. Hablo en lo referente a nuestro planeta. En lo demás es conjetura, suposición, hipótesis, que aún la ciencia sigue estudiando. Y sigue estudiando porque es difícil, pues, entender la complejidad del universo que sigue en expansión, que sigue en crecimiento, que sigue en desarrollo. Porque también es producto de la materia. Ahora, si la materia está en constante cambio y transformación, pregunta, ¿tú eres el mismo de ayer? ¿Eres el mismo de un mes atrás? ¿Eres el mismo de hace 10 años atrás? No. No, profesor. No está en constante cambio. Claro. Eso está demostrando que tú estás en un largo proceso evolutivo. Todo, nada permanece. Claro, nada permanece estático. Por ejemplo, ¿tú serás el mismo de acá a 10 años? ¿En adelante? No, profesor. De acá a 10 años ya serás un profesional que trabaja en la sociedad, que aporte y contribuye. O sea, tendrás familia. De acá a 10 años, de repente yo estaré en el paradero con mi bastón y espero que me saludes y ayudes a tomar mi colectivo para ir a visitar a mi abuela al cementerio, obviamente, porque para ese tiempo ya mi abuela de estar en el cementerio. Entonces, date cuenta que también tú eres producto del cambio. Entonces, por lo tanto, el hombre no está sujeto a ella. Pregunta, observa aquí. Este diagrama, que es un diagrama de una revista china que se sacó con esa establección. ¿Qué te representa este diagrama? ¿Esa fotografía? ¿Cómo se llama el origen del hombre? La evolución del hombre. Del especímen, claro, del especímen menos especializado al especímen más evolucionado. Aquí está el australopithecus, el primer especímen humano, el homo habilis, el homo erectus, el homo sapiens, el homo sapiens sapiens. ¿No es así? El hombre ya prácticamente evolucionado. Entonces, profesor, ¿y por qué toma científico? Porque hay evidencias, hay fósiles, la paleoantropología, la arqueología, lo ha demostrado. Y lo hacía. Ahora, escúchame, el complejo proceso evolutivo del hombre es como un inmenso rompecabezas. No se ha terminado de establecer. En África, se siguen estudiando evidencias de este proceso, evidencias de procesos, que están armándole por sí. Por lo tanto, pues, la evolución, todo en la naturaleza, está en constante cambio. Evolucionan los astros, evolucionan las estrellas, hasta los virus evolucionan. El ejemplo más clásico de que un virus evolucionan es el COVID-19. El COVID-19 ha mutado en una nueva cepa que ha seguido la segunda ola y ha ocasionado mayor cantidad de infestados. Esto demuestra, pues, que todo está en evolución, en constante cambio de evolución. Bien, hubo un personaje en Inglaterra que va a cambiar la forma de ver la condición humana. Personaje que se atrevió a lanzar un libro que generó polémica en Inglaterra. El origen de las especies. Claro. ¿De quién? ¿De quién? De Charles Darwin. Y te presento, Carlitos Darwin. Oye, como dijo su compañero Carlos Alberto, cuando Charles Darwin saca a la luz, su libro, El origen de las especies, generó polémica. Generó controversia. Mucha controversia. ¿Por qué razón? Porque él, en su libro, El origen de las especies, logra establecer dos ideas puntuales. Primero dice, toda especie biológica existente en este planeta es producto de un largo proceso evolutivo en el tiempo y no por ninguna creación de un ser divino llamado Dios, por así decirlo. Oye, cuando Darwin planteó esto, la iglesia anglicana, que era muy conservadora, lo consideró como una blasfemia. Lo quería matar. Lo consideró como una herejía, claro. Fue repudiado, fue criticado. Su obra fue prohibida en leer. Inclusive, intentaron excomulgarlo de la inglesa anglicana. Ahí es la familia. Y en su libro, El origen de las especies, recordar que Charlie Darwin era de una familia muy pudiente. Una familia muy pudiente, económicamente muy ostentable, que a través de un vergatín que le regaló a sus familiares, navegó por casi todos los cinco continentes. Inclusive, llegó a Sudamérica. le impresionó la isla Galápagos en Sudamérica. ¿Y la isla Galápagos a qué país pertenece? ¿Alguna idea? Galápagos, un país norteño, al norte del Perú. Bueno, el imítrofe del Perú. Ecuador. Y en este viaje, él recoge especies biológicas y hace una comparación analógica de su morfología y fisiología entre una especie y otra. Y en su libro El Urgen de las Especies plantea una de sus principales tesis, la llamada selección natural. ¿Qué es la selección natural? la naturaleza, dice Darwin, establece la selección de especímenes biológicos que pueden o no adaptarse a los cambios del medio geográfico. Por ejemplo, dice Darwin, dice Darwin, el especímenes biológico que se puede cambiar, o perdón, que se puede adaptar a los cambios del medio geográfico, va a evolucionar, va a cambiar su morfología, su fisiología, y va a transmitir dichos elementos genéticos a su descendencia. Y va a permitir permanecer por lo largo del tiempo en la superficie terrestre. Muy bien, pero aquellos especímenes que no se adaptan a los cambios del medio geográfico, simplemente al no adaptarse y al no evolucionar a dichos cambios, simplemente se extinguirá. Ese es el ejemplo que pone, por ejemplo, con los mamuts. ¿Sabes qué es un mamut? ¿No es así? De repente alguna vez lo has visto, a los mamuts. ¿Has visto un mamut? ¿Sí o no? ¿Se parece a qué animal? No me hagas a un perro, ¿no? A un elefante. A un elefante. Es muy parecido a un elefante. Pregunta, ¿por qué ya no están los mamuts el día de hoy? Solamente lo vemos en los museos como restos fósiles. Por el cambio climático. Los mamuts estuvieron adaptados a un clima frío que es el pleistoceno, temperaturas bajas. Tenían un pelaje grueso, tenían una capa de grasa que los aislaba del frío. El pleistoceno se modificó, el clima en pretacambio, vino el holoceno y el holoceno implicó un clima cálido, clima próspero, clima que generó mayor abundancia de flores y fauna. Y el mamut, al no adaptarse a esta nueva era geológica de la geografía del clima, se extinguió, pereció. Por lo tanto, el postulado de Darwin tiene mucha acidez. Pero un detalle. Hubo una persona que se antecedió a Darwin en estas ideas. Rosen Wallace. Y Rosen Wallace, sin conocer a Darwin, ya había planteado ideas muy similares a Darwin. Inclusive, algunos manifiestan, cosa que no está comprobado, que Darwin le robó algunas ideas para hacerlas conocidas. Y profesor, ¿y por qué no hablamos de Rosen Wallace en los libros de historia? Porque Rosen Wallace pertenecía a una condición muy humilde. Era muy pobre. Lléguense entonces en Inglaterra. Te voy a hablar de Inglaterra del siglo XIX. La población, los campesinos, los obreros, no tenían acceso a la educación que hoy se tiene. Solamente los ricos aristócratas, a lo cual pertenecía Darwin. Por eso Darwin se mezcló en muchos círculos económicos e intelectuales e hizo conocida su obra. Si no, Darwin hubiera sido también un don nadie en nuestra historia. Y también Darwin va a tomar mucho del aporte de otro biólogo francés, Jean-Baptiste Lamar. Y Lamar planteaba la función del uso y el desuso con respecto a un órgano. ¿Qué es esto? Dice Lamar. Lamar decía, algunas especies biológicas al usar tanto un órgano en un proceso constante hace que este órgano se desarrolle más a diferencia de otro. Por lo tanto decía, órgano que se usa tiende a desarrollarse. Órgano que no se usa se tiende a atrofiar. Y si se atrofia se estanca y no desarrolla diferencia de los órganos. El ejemplo clásico que pone Lamar es el caso de las jirafas. Él manifiesta que las jirafas millones de años atrás en las sabanas africanas tenían el cuello corto. Como los alimentos estaban en la parte alta de la copa de los árboles, el constante estiramiento del cuello de la jirafa con el constante uso del tiempo pasó a que su cuello se alargara. Y es la característica tal la cual se tiene en cuenta. Entonces, no olvidar los aportes de Darwin, sus antecedentes, el señor Rusan Wallace y el señor Jan Baptista Lama. Por favor, toma nota de ello. No va a decir que en un examen de admisión te dé un de algunos elementos y de repente puede establecer ello. Oye, ¿sabe lo que ha pasado con San Marcos en su examen de admisión? Recordar, pues, que el examen iba a ser este fin de mes hasta la primera semana de mayo. Pero, ¿cuál es el último pronunciamiento que ha dado la Oficina Nacional de Administración de San Marcos? Se posterga. El examen va a ser presencial. Va a ser presencial, pero bajo ciertas condiciones. Es decir, tiene que pasar esta segunda ola y como veo las cosas, no quiero ser tan pesimista, podría darse en julio o agosto. Entonces, eso quizás pueda ser favorable para ti porque te pueda dar más tiempo para una mejor preparación y estar con todas las herramientas habidas y por haber para obtener un éxito. Entonces, en dicho, acabar con Darwin. Darwin también hablaba y él miraba así a ver que la evolución humana es como un árbol. Observa ya. Como un árbol que todo espécimen biológico tiene una raíz, un tronco común. Y ese espécimen biológico en su largo proceso evolutivo un espécimen biológico ha seguido un camino evolutivo distinto, una rama y otro espécimen biológico otra rama. Eso pone el ejemplo con el hombre. Dice, el mono y el hombre tienen un antepasado común, tienen un ancestro común, tienen una raíz, un tronco evolutivo común. Simplemente que en su largo proceso evolutivo el hombre ha seguido una rama evolutiva A y el mono una rama evolutiva B. ¿Eso qué quiere decir? Que el mono y el hombre son parientes, pero escúchame bien, no son iguales. No somos iguales. ¿Y por qué no se siguieron evolucionando? ¿Cómo dices, hija? ¿Por qué no se siguieron evolucionando? Vamos a ver, un momentito ahí. Entonces, déjame terminar esta parte y absorbo tu pregunta, ya muy interesante tu pregunta. Entonces, mira, Darwin dice que el mono y el hombre son parientes, son semejantes, porque tiene un antepasado común. Ahora, la señorita me dice ¿por qué no siguen evolucionando? La pregunta que te hago yo a ti ahora, en general, y también a la señorita. El hombre ha llegado a su específico evolutivo llamado el homo sapiens sapiens. Pregunta. Profesor, el hombre podrá evolucionar a una especie superior al homo sapiens sapiens. O ya, profesor, ya, pues, hemos quedado en homo sapiens sapiens. Hasta ahí, se estancó la evolución. ¿Podrá ser posible eso? ¿Los monos podrán evolucionar a otra especie superior a la que hoy se encuentran? ¿Tú qué crees? Tal vez en un futuro. Ya, ¿y eso de qué va a depender? Del clima, tal vez que no creen climático. Ah, pero, profe, es una cosa diferente de adaptación que evolución. No, escúchame, pero si el específico se adapta. Ahora, mira, la evolución, dicen los biólogos, que una especie va a evolucionar y va a adaptarse radicalmente cuando el medio geográfico cambie de forma radical. Cuando el medio geográfico cambie de forma radical, temperatura, precipitación, clima, flora, fauna, si este específico se logra adaptar y logra transformar, cambiar su morfología y fisiología en una especie en evolutivo superior, transmite esta herencia genética a sus descendientes. Entonces, Sabuna dice, ¿qué tendría que hacer para que el hombre pueda evolucionar a una especie superior? Tendría que el clima y la temperatura o todo el aspecto geográfico cambiar de forma radical. Bueno, eso va a pasar quizás dentro de cientos o miles de años porque para que tú veas los cambios en un espécimen biológico, llámese humano o llámese planta o llámese animal, tienen que pasar millones de años hasta llegar a Homo sapiens sapiens. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado? ¿Alguna idea? 100, 200, 300, 400, 500, 1.000 años, 5.000 años. ¿Cuántos años? ¿Pero cuántos aproximadamente? Entre 4.5 a 5 millones de años aproximadamente. Ahora, cuando Charles Darwin dice que el mono y el hombre tienen un parentesco, son parientes más no iguales, él establece lo siguiente, hay un específico, y a la ciencia lo ha corroborado, hay un espécimen de mono que es muy similar al humano, el 97% de su ADN es similar al humano, el chimpancé, pues. Entonces, si el chimpancé de su ADN 97% es similar al humano, Darwin tenía razón, pues. El chimpancé y el mono tienen un tronco evolutivo común, simplemente que el hombre ha seguido un camino evolutivo distinto y el chimpancé otro camino evolutivo distinto. Somos parientes, pues no somos iguales. Pero aquí la prensa y los detractores de Darwin dijeron, un momentito, ¿cómo es posible que Darwin diga que el hombre evoluciona del mono? El hombre no evoluciona del mono. Y decían, y entonces, si dice esto Darwin, ¿por qué los monos no siguen evolucionando? Tampoco Darwin, dije yo. Han querido tartergiversar y, digamos, falsear las ideas que planteó Darwin. Inclusive, en esa época, los diarios de Londres ridiculizaban a Darwin en los portales de los diarios apareció un árbol donde Darwin aparecía como la figura de un mono. Y mucho tiempo las teorías de Darwin fueron criticadas, hasta casi pasados 60, 50 años, en la cual la comunidad científica tuvo que aceptar. Entonces, va a ser, pues, el padre de Bluesnive y el personaje que cambió, pues, la forma de ver de un punto de vista científico el largo proceso evolutivo humano, no solamente del hombre, sino de toda especie en biología. Y luego aparece este personaje, Fredrick Engels, amigo, pues, del señor Carlos Marx. Bueno, tú sabes, y supongo que alguna vez habrás leído, que Carlos Marx era una persona muy pobre, no tiene muchos recursos. El que financiaba todas sus obras y todos sus elementos de Marx fue Engels. Inclusive, la muerte de Marx, Engels publica los dos tomos siguientes del Capital, ¿no? La máxima obra cumbre de Marx, en la cual hace una crítica así concienzuda, analítica, del sistema capitalista y plantea otros sistemas económicos en sí. Freddy Engels, filósofo, tiene un artículo muy interesante, si era bueno que lo leas. El artículo, te doy el nombre, se llama El papel del primate en la transformación de, el papel del trabajo, perdón, el papel del trabajo en la transformación de primate a op. Interesante artículo, no te va a tomar mucho tiempo, es un artículo de casi 25 páginas, te tomará pues dos horas, tres horas, máximo un día a leer. En este texto, el señor Engels dice que van a haber muchos factores que generan la evolución del hombre, muchos. Para empezar, centrémonos un poco en el aspecto geográfico. ¿Cuál fue el continente donde evolucionó y se estableció el género humano? ¿En qué continente el mundo fue? ¿Africa? No. ¿Y por qué? Porque las pruebas paleoantropológicas manifiestan que los restos más antiguos de fósiles humanos o de homínidos, que es el término correcto, se encuentran en África. En el Valle del Rif, la zona más rica en restos fósiles. Entonces, Engels dice, en este... América. Este homínido. América, hija, no, América no. América no esconde la humanidad, es África. América va a ser el último continente en poblarse, porque de África el hombre va a migrar a Europa, hacia Oceanía y posteriormente va a ser América. Mira, Engels dice, este primate que hace aproximadamente 5 millones de años atrás estaba en la sabana africana, se encontraba en los árboles. Tenía vida arborícola. Pero de pronto, en la sabana africana cambió la geografía, cambió el ecosistema, escasearon los recursos y este primate que se encontraba en vida arborícola tuvo que bajar de los árboles al suelo. Al bajar de los árboles al suelo, se modificó todo su cuerpo y las funciones de éste. Para empezar, su columna se erectó, su columna que era corcovada, se erecta y asume una posición de 90 grados, con la cual todo el peso de su cuerpo se apoya sobre sus pies y inicia lo que es el bipedismo, el caminar en dos pies, que le permitió trasladarse largas distancias para de esta manera conseguir alimentos. Y las manos que en un primer momento le utilizaban en los árboles para aprensarse o para hacer saltos se va a liberar. Y al liberarse la mano, dice Angel, si tú observas tu manito, la diferencia de la mano humana con la mano del chimpancé es que la mano humana observa mi mano, por favor, tiene el pulgar oponible a los demás dedos de mi mano o de nuestras manos formando un ángulo de 90 grados. Ponte una pregunta, ¿qué pasaría si ambas manos no tuvieses tus pulgares? ¿Qué pasaría si tus manos no tuvieran pulgares? Hubiera desarrollado otros dedos. ¿Seguro? A ver, imagínate que en tu mano se te ampute el pulgar. Tienes como un mano de mono. Claro, no, no, los monos tienen el pulgar pero el pulgar del mono es muy pegado a sus demás dedos. cambio, el de nosotros es de separado. El hecho que tengamos el pulgar oponible hace que nuestra mano tenga destreza, tenga habilidad, puedas coger lápiz, lapicero, herramientas y demás y con esta mano que va a tener habilidad el hombre va a empezar a fabricar o elaborar sus primeras herramientas de piedra. Oye, sería bueno que leas el artículo para que puedas entenderlo. Estoy explicando así a un grosso modo. Entonces, y él inclusive dice que el viperismo que va a ser un factor que va a permitir la evolución humana pero hay otro factor, dice, y inclusive acá Angels un poco cuestiona a Darwin. Dice, Darwin ha estudiado al género humano solamente como un ser biológico pero el hombre no solamente es un ser biológico más que biológico es un ser social. Te pregunto, ¿qué pesa más en nuestra condición humana? ¿Lo biológico o lo social? Social. Lo social. Social. Porque a través de lo social nosotros podemos interactuar, comunicar ideas, pensamientos, emociones y eso no lo hace ninguna especie en biológico solamente el hombre. Y este componente social hace, dice Darwin o perdón, dice Angel lo siguiente, que el factor más importante en la evolución humana es el trabajo. Dice, dice Angel, el trabajo es el factor más esencial e importante en el género de la evolución humana porque gracias al trabajo el hombre pudo construir herramientas de piedra con la cual pudo transformar su medio geográfico y se va a convertir en un cazador, recolector e inclusive pescador para satisfacer sus respectivas necesidades. Por lo tanto, hablaba que el hombre solamente es el único ser que realiza trabajo. Pregunta, bajo este planteamiento del gran filósofo Angel al afirmar que solamente el hombre hace trabajo y el trabajo ha sido el factor o el motor de la evolución humana, ¿sería correcto afirmar que solamente el hombre trabaja o hay otros especímenes biológicos que trabajan? ¿Los animales trabajan? No. Cuando el hombre le hace trabajar. Cuando el hombre le hace trabajar. Ya. Entonces, mira, si tú quieres entender ello, mi estimado, y diferenciar si el hombre trabaja o no trabaja, o perdón, si los animales trabajan o no trabajan, tienes que entender qué significa la palabra trabajo. La palabra trabajo y para eso sería bueno tú que tú revises un diccionario filosófico, ya estás en condiciones, no solamente te vayas a diccionarios léxicos que explican el origen de las palabras, hay un diccionario mucho más importante que tú debes manejar, diccionarios filosóficos. Los diccionarios filosóficos dicen que el trabajo es la acción consciente que realice el hombre para fabricar herramientas y transformar su medio geográfico o su entorno en el cual vive. ¿Qué quiere decir actividad consciente? ¿Tú eres un ser consciente o inconsciente en estos momentos? Ya. ¿Qué significa que tú seas un ser consciente? Claro, mi latín. Utiliza la razón. Exacto. El que tú seas un ser consciente quiere decir que tú te das cuenta de la realidad, de tu entorno y al darte cuenta de tu realidad como dice Carlos Alberto, con el uso y la razón tú puedes salvar juicios, apreciaciones, pensamientos abstractos, complejos que te ayuden a modificar la realidad en la cual tú vives. ¿Los animales pueden hacer ello? ¿Los animales pueden, tienen conciencia los animales? No. No. ¿Los animales pueden hacer actuar por el instinto? ¿Los animales? Claro. Algo que tiene el animal y que no tienen los humanos es que el animal tiene el instinto. Tú dirías, pero profesor, yo he visto documentales de la abeja que hace labores, de la hormiga, de los castores. Claro, pero eso no es trabajo. Es una acción instintiva, ya que el animal al actuar por instinto lo hace para sobrevivir y no poner en peligro a toda su colonia o a todo su grupo a la cual se conforma. Como nacen las abejas, como nacen las hormigas. Pero no es trabajo porque la abeja, la hormiga, el castor no tienen conciencia. Por lo tanto, el hombre, escúchame bien, hace más de cinco millones y medio años atrás ha dejado de ser un animal instintivo. El hombre ya no actúa por instintos. Somos seres racionales. No somos instintivos. Ten en cuenta eso. El hombre ya dejó de tener instintos. Hace aproximadamente cinco millones de años atrás. Y es la razón por la cual el hombre se distingue de los seres animales en sí en ser un ser consciente, en ser un ser racional y también inteligente. Ahora te pregunto, ¿la inteligencia es también una condición de los animales? ¿Los animales son inteligentes o no? ¿Los animales pueden aprender al igual que el hombre? No. ¿No pueden aprender los animales? Actúan por instinto. Actúan por instinto nada más. Ya, pero ¿un animal puede aprender? Puede tener aprendizaje. Sí. Claro. Oye, los animales aprenden. Es aprendizaje. Sería... Su perro copia. Claro, es un aprendizaje mecánico, hijo. Mecánico basado en lo que es el estímulo y respuesta. Por ejemplo, tú has criado a un perrito, ¿sí? Y tu perrito cuando era cachorro orinaba en diversas partes de tu casa y tus muebles y demás. Y luego le enseñaste al perrito, ¿no? Que si se orina en tal sitio le iba a haber un castigo o lo mandaba afuera. O si se orinaba en su cajita de harina o en la parte del patio de tu jardín le iba a hacer una recompensa, un esfuerzo, ¿sí? Y tu perro aprendió, ¿no es así? Aprende a orinarse en un espacio adecuado, aprende a cómo recibirte, aprende a escuchar y reconocer su nombre. Por lo que tú llamas por su nombre a tu perro, ¿viene o no viene? El animal también aprende, pero es un aprendizaje mecánico en base a lo que es el estímulo, la respuesta y la recompensa. Pero no es un aprendizaje donde el animal puede procesar información, donde puede, digamos, desmenuzar la información para establecer juicios, análisis, pensamientos abstractos como lo hacemos nosotros. En la cuenta, nuestro aprendizaje no es mecánico, pues, es mucho más complejo nuestro aprendizaje. Por lo tanto, demostrado que los animales también tienen inteligencia, pues. Inclusive yo conozco animales que son mucho más inteligentes que los actuales congresistas o candidatos que hoy se presentan a la presidencia. Y es larga la diferencia y mejor no mencionamos nombres, sino muchos querían mal parados. Entonces, ello hay que tomar. Este es el aspecto principal que va a plantear, pues, Engels en su artículo acerca de que el trabajo es uno de los elementos básicos y podemos reales en la evolución humana. ¿Ya? A ver, un momentito, voy a borrar esto aquí. Ya. Aquí tenemos, pues, un árbol filogenético de la evolución del hombre. Aquí tenemos el supuesto tronco común de la cual habla el señor Darwin y las diversas ramas evolutivas. Acá tenemos el género humano, el chimpancé, que es el parente más cercano al nuestro, el gorila, el orungatán, los gibones, los monos del viejo mundo, los monos del nuevo mundo, los prosimios y demás lémures y otros más. Y acá, pues, manifiesta que el chimpancé y el humano comparten el 98.8% de su ADN que son similares. ¿Sabes qué es tú? El ADN, ¿no es así, jovencito? ¿Qué es el ADN, niños? Ya, químicamente es ácido desoxiborribonucleico. Pero, ¿cuál es su importancia biológica del ADN? Pues, ¿qué es el ADN? ¿El padre o un hijo? Claro. La herencia genética que tú tienes, ¿de quién? De tus padres. Bueno, claro, los rasgos genéticos, ¿no? Es razón por la cual muchos de ustedes, niños y niñas, jóvenes y señoritas, muchos de ustedes se parecen o a papá, o a mamá, o a un familiar cercano. Ahora, si no te pareces ni a mamá, ni a papá, ni a un familiar cercano, ya, pues, hay algo que tu familia te oculta y es hora que tú ya lo descubras, ¿no? Ya es una cuestión familiar. hay casos que, por ejemplo, este, ¿cómo te escucho? Te escucho, te escucho. Bueno, parece que está mal tu salida de audio. Carlitos, reconecta bien tu router y tu audio para que luego puedas replantear tu pregunta. Te escucho entrecortado, no logro, digamos, entender bien lo que quieras decir el día de hoy. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y bueno, pues, también el planeta va a pasar por varias etapas. Esta es una etapa llamada el Pleistocene, la época de las grandes glaciaciones, época principalmente donde los casquetes polares cubrían gran parte de los continentes, donde haber la megafauna de los mastodontes, los mamuts, los tigres, colmillos de sable, y en el mundo vieron las siete glaciaciones. En Europa, ¿no? la glaciación de Gums, Mindel, Ries y Wood. Y en América, la glaciación más importante va a ser la de Wisconsin. Bueno, esto no va a ser eterno, luego viene el cambio climático que es el Holoceno. Recuerda, la era geológica que actualmente estamos viviendo se llama Holoceno, con H, Holoceno. ¿Y qué es el Holoceno? La época en la cual hay un clima templado, un clima cálido, propicio para la generación de diversas formas de vida de flora y fauna que han abundado en nuestro planeta y estos especímenes que tú ves ahí, al no adaptarse a los cambios climatológicos de temperatura de flora y fauna que generó el Holoceno, simplemente se extinguieron. Y hoy lo conocemos en base a sus evidencias fósiles que nos han dejado. Mira, mira, acá está el largo proceso evolutivo. Para ello, voy a un momento cerrar aquí, dejar de compartir ello, voy a compartir aquí esto. Ya, mira, aquí tenemos la plataforma. Observa, observa, ¿sale en mi pantalla la plataforma online? Sí, no, esta sí la tienes. Mira, observa, observa, escúchame. Aquí, aparte del material teórico, aparte de la práctica, de la parte práctica que vamos a trabajar y aparte de tu evaluación de hoy, he anexado dos elementos. un vídeo y el PPT del día, el PPT que estamos trabajando ya está colgado. Posteriormente, ya tú lo descargas, lo guardas en tu drive, en tu archivo, en tu carpeta, como quieras. es necesario establecer, este vídeo, es uno de los vídeos, no es el único, obviamente, en internet hay miles y cientos, pero me parece que es uno de los vídeos que refleja mucho lo que viene a ser el proceso de la antropogénesis y la iluminación humana. Vamos a ver algunos fragmentos de él. El vídeo está ahí. Tiene duración de una hora 48 minutos. Imposible haberlo puesto a la clase. Solamente vamos a ver unos 10 minutitos o quizás un poco menos para entender algunos de los procesos evolutivos del señor humano y ya en la comunidad puede tu casa, del lugar donde vives, puedes verlo con toda la disposición del tiempo que tú puedas tener. Entonces, le damos clic ahí y aparece. A ver, vamos a un momento que cargue. lejos el mar. A ver, ¿les llega ahí el vídeo? ¿Escuchan el audio, la imagen, todo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, claro, todo ok. Vamos a ver entonces ya rápidamente. La odisea de la especie. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Quién fue el primero de nosotros? ¿Y cómo llegó? Un mono extraño está a punto de nacer, algo distinto a los demás. Sus padres viven en los árboles, duermen en las ramas por miedo a los predadores que merodean por el suelo. Él no, no vivirá como ellos. Dejará los árboles y se levantará sobre sus patas traseras. Su audacia le empuja a explorar el mundo de abajo. Tiene que descubrir otra forma de vida. Llega el primer prehumano y va a cambiar la faz de la Tierra. El viaje va a empezar. Debemos remontarnos en el tiempo. Imaginemos, estamos a menos 10 millones de años. Los dinosaurios ya han desaparecido hace 50 millones de años, pero otras formas de vida cada vez más complejas siguen desarrollándose. Los monedos se multiplican. La deriva continental ha ido dando a la Tierra su configuración actual. Sin embargo, África y Arabia... ¿Saben qué es la deriva continental? ¿No? Supongo que mejor lo habían visto. Es como los continentes... Se escucha un poco interpretado. Ya. La deriva continental es el proceso cuando los continentes se desplazan producto del choque de las placas tectónicas a la parte interna. Entonces, estos continentes al chocar unos con otros van a causar elevaciones como la cordillera de los Andes, la cordillera del Himalaya o algunas montañas también en África. ...siguen desplazándose hacia el noroeste. En los grandes bosques africanos viven y se reproducen varias especies de primates. Estas... Se forma la falla del Gran Rift. Al oeste de esta falla, una formación montañosa impide el paso de las lluvias. Al este, un altiplano y más lejos el mar. Los monos supervivientes se dividen en dos grupos, los del bosque y los de la sabana. La peor parte se la llevan los de la sabana ya que debido al cambio climático los árboles casi han desaparecido. Los simios de la sabana se encuentran en peligro de extinción. Los distintos clanes diseminados se reparten los pocos árboles que quedan y se aferran con desesperación a los últimos recursos de la vida arborícola. ¡Ey! Pero la vida en los árboles es una tampa. Se pasa hambre. Hay que bajar, morado. El primero de los nuestros nacerá en estas difíciles condiciones. Sus padres no tienen con qué alimentarle. La sabana se abre hasta el infinito llena de peligros. El primero tiene miedo. Podría renunciar y esperar pero le posee un extraordinario instinto de supervivencia. Uno de sus enemas lo había hecho antes. Correrá un enorme riesgo. Su desgracia le empujará a hacer un descubrimiento prodigioso. El primero mide un metro treinta y a cuatro patas por la sabana. No sabe dónde va. Tiene que levantarse sobre sus patas traseras y entonces ve. Puede ver. Puede observar. Pero si quiere desplazarse vuelta a empezar su posición le impide ver. Entonces tiene una segunda intuición. Avanzará pero de pie y durante el mayor tiempo posible. Ya está. Ya está. Ya es pípedo. No es una actitud natural para un simio pero funciona. Mira, estos especímenes que tú logras verlo es lo que los científicos llaman el primer humano propiamente dicho. Ahora, obviamente el video trata de dar una recreación de cómo pudo haber sido ese acontecimiento hace aproximadamente cuatro millones atrás. Pero dirás, profesor, pero más parece un simio. Claro no. Metro 30. Pelaje extenso. Cara muy larga. Pero ¿saben que ya lo hace humano? El caminar de forma pípeda. El trasladar el peso de su columna hacia la parte posterior formando un aulo 90 grados. Sus piernas y sus pies soportan todo su peso y tienen que trasladarse larga distancia para buscar alimentos en una sabana africana que escaseaba por el cambio climatológico y el cambio geográfico. Esto ya es prácticamente un primer humano. Se le ha llamado australopithecus, el primer homínido de la condición humana, el austropithecus. Entonces, hay que entender. Este austropithecus, conforme va avanzando en la sabana africana, va adquiriendo mayor conocimiento, mayores características y también al conocer más cada vez su entorno, su mente, su capacidad cerebral, también va a adquirir nuevas concepciones, nuevas ideas y nuevas formas de ver cómo se establece. Este sería el primer homínido llamado australopithecus, que luego va a evolucionar en... ¿Qué le sigue al australopithecus en grado evolutivo? ¿Omo qué? ¿Omo qué? No, estoy... ¿Omo qué? A ver... El Homo habilis, luego viene el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. ¿Sí? Ahora ya no es un mono. Se llamará Horroin. Los primeros pasos le dan seguridad. Quizás hasta sienta el placer de la novedad. Desde ahí arriba, Horroin se siente más grande, más fuerte y puede ver a los suyos desde lejos. Empieza la larga marcha. Horroin confía en su intuición. Tiene que encontrar comida y un nuevo refugio. Pero pronto aparece el cansancio. Se le cargan las piernas. Con esta forma de andar le duelen los músculos de la espalda. Tiene que pararse con frecuencia recuperar fuerzas. Inevitablemente, unos colmillos anfilados están al acecho, listos para devorar a cualquier ser débil o aislado. Será nuestra peor pesadilla durante todo el camino. en estos tiempos salvajes, la vida pende de un hilo. Nadie sabe realmente cómo defenderse de los predadores. Cada uno se salva como puede. La familia de Horroin perderá muchos de los... Entonces, es solamente un pequeño adelanto. El video se encuentra ahí y tú puedes verlo de forma completa posteriormente. Mira, entonces, simplemente lo que quiero dar a entender es que si bien es cierto en el video aparece de que el bipedismo se dio aproximadamente casi en una cuestión en 10 minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.